Nuestro candidato Para que Tamaulipas sea mejor Todos juntos con su esfuerzo Y nuestra integración Él será el ganador Rodolfo es nuestra decisión Rodolfo Torres será nuestro gobernador No me defraudarán Conmigo seguirán Para que tú estés mejor Rodolfo Torres será nuestro gobernador No me defraudarán Conmigo seguirán Para que tú estés mejor Si votas por Rodolfo el día 4 de julio Te aseguro ganaremos Todos juntos venceremos El partido revolucionario institucional Con Rodolfo Torres Todo el mundo vamos a ganar Intente este triunfo con el partido del PRI Lo que promete Rodolfo es lo mejor para ti El día 4 de julio todos vamos a votar Rodolfo Torres Cantú Tamaulipas gobernará Y este 4 de julio todos unidos Todos ganamos ¡Bravo! Rodolfo Torres Rodolfo Torres Protuoso nuestro candidato interpol 哦 Nos dará lo mejor Él será al gobernador Para que Tamaulipas sea mejor Todos juntos con su esfuerzo y nuestra integración Él será el ganador, Rodolfo es nuestra decisión Rodolfo Torres será nuestro gobernador No me defraudarán, conmigo seguirán, para que tú estés mejor Rodolfo Torres será nuestro gobernador No me defraudarán, conmigo seguirán, para que tú estés mejor Si votas por Rodolfo el día 4 de julio, te aseguro ganaremos Todos juntos venceremos, el partido revolucionario institucional Con Rodolfo Torres todo el mundo vamos a ganar Mi interés es el triunfo con el partido del PRI Lo que promete Rodolfo es lo mejor para ti El día 4 de julio todos vamos a votar Rodolfo Torres cantuta, Bolívar gobernará Rodolfo Torres es mi gallo Rodolfo Torres es mi gallo ¡Gracias!